Hoy te voy a enseñar a hacer este guiso de lentejas riqui riqui para chuparse los dedos bebecita Mira, lo primero que vas a hacer es precalentar tu pieza, yo elegí mi cacerola moca de 28 cm Una vez que está bien caliente le agregas un chorrito de aceite, el morrón y la cebolla Cuando estás rehogando esto vas a agregar la carne, yo elegí cuadril que la verdad que está buenísimo Y lo condimentas Después le vas a poner los vegetales Acá le puse 3 papas, media bandejita de verduras y le puedes poner la cantidad de verduras que más te gusten Cuando tenés más o menos a medio punto la papa de cocción vas a agregarle las lentejas, tomate, yo le puse 2 Medio litro de caldito de verduras y un puré de tomate entero Después de agregar el puré de tomate, secreto, le puse medio vaso de vino que quedó buenísimo Y lo dejé cocinar por media hora Más o menos con 2 lentejas y la papa ya estaba lista, lo saqué y mira que rico que quedó